Estos son los encabezados de los diarios que se eviten en la Ciudad de México este lunes 16 de agosto. Reforma. Detona la crisis retiros de afores. Creció en junio 132%. El Universal. Desde su creación, Morena usó empresas fantasmas. A un mes de constituirse como partido político, ya utilizaba a factureras. Algunas trabajaron con el PAN PRI y el Verde. El Instituto dice que en ese momento no estaban clasificadas. Excelsior. Tres partidos sin registro se niegan a morir. Alargan su agonía. Conjuicios, PANAL, PES y Humanista impiden la venta de activos para liquidar a sus acreedores. Milenio. UNICEF palomea regreso a aulas. Ve riesgo mínimo de contagios entre niños. Argentina, Costa Rica, Nicaragua y otros países tienen planteles abiertos sin que eso haya generado rebrotes. Los casos entre alumnos representan solo 0.02%. La jornada. Kabul en manos del Talibán. Huye el presidente afgano. Capturan islamistas las ciudades importantes que restaban. El financiero. Crece inversión extranjera directa levemente en primer semestre de 2021. Economía. Reporta incremento de 2.6% anual con cifras preliminares. El economista. Inversión extranjera directa del primer semestre, el más alto en ocho años. 32% del total son nuevas inversiones. Se captan 18.433 millones de dólares en cifras preliminares. El Heraldo de México. Tercera ola ya es la más grande. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, la semana 30 de 2021 sumó 111.536 casos de COVID, superando la marca de enero. El Sol de México. Gasta migración casi 100 millones de pesos en uniformes. Se dispara gasto en tres contratos en 2019. La razón de México. En promedio, 19 menores internados diariamente en tercera ola. En 70 días han sido hospitalizados 1.343 por COVID-19. Y así comenzamos esta semana, Lalo.